Desde la mañana con 22 minutos, momento de volver a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para saber cuál es la situación de los jóvenes detenidos por las peleas y enfrentamientos con los policías en la noche de la jornada de ayer, cuando el Movimiento Socialismo hacía su cierre de campaña en el Cambódromo. Marco Zavala, junto a usted, adelante. Fernando, exactamente el abogado defensor, no va a dar más información de las personas que fueron arrestadas en primera instancia y por qué los arrestaron. Doctor Chiqui Martínez, muy buenos días, no puede dar información sobre este tema. Sí, el día de ayer fueron en total, en total detenidas por todos los disturbios, 46 personas en la FELCC detenidas y 200 personas en los TUSEQ, en total 246. De las 46 aquí en la FELCC, teóricamente en este momento deben haber 10 personas que van a ser puestas a disposición fiscal. ¿Cuáles son los delitos, doctor? ¿Por qué los detienen? Eso es lo que no entendemos, el delito, porque en el de la guardia y en el cuarto anillo del Cambódromo eran personas que estaban protestando a otras horas que no eran las horas en las que había gente. Eran situaciones diferentes. En eso, de lo de la guardia se los soltó a todos y de lo del Cambódromo se quedaron 10 personas aprendidas. ¿Qué se va a pedir ahora, doctor, como defensor? Bueno, vamos a esperar que le aparezca el señor fiscal y que se le tome su declaración y de esa manera poder saber qué delitos tienen evidencia. En función a eso, vamos a saber cómo asumir una defensa con los colegas que nos acompañan junto con el Comité Pro Santa Cruz. ¿Qué se encontraban haciendo sus defendidos con los sucedentes? En el caso de los 10, es indistinto. Habían personas paradas únicamente a dos anillos de distancia de donde iba a ser el cierre de campaña de Evo Morales. Estaban simplemente protestando o se iban a juntar para protestar porque no habían ni empezado. Pero después hubieron otros detenidos que ya fueron por todos los disturbios que se armó. El Ministerio Público tendrá que identificar plenamente quién ha cometido qué delitos y qué evidencias tienen de que los haya cometido. Gracias, doctor. Fernando, la información que tenemos a esta hora de la mañana. ¿Usted tiene alguna pregunta desde el estudio? Sí, Marco. Me gustaría poderle preguntar al señor abogado. No sé si tiene acceso a poderme escuchar. Lo saludo primero y le digo, le consulto lo siguiente. Según la figura legal. Claro, le vamos a pasar en este momento el retorno a él. Sí, por favor. Sí, adelante. Muy buenos días, señor abogado. Fernando, desde los estudios de Santa Cruz, de la red de Bolivisión, le saluda. Le consulto lo siguiente. Según la figura legal, ¿cuándo se puede dar esta detención de 8 horas? Digamos, ¿bajo qué caso se puede dar? Esto le pregunto porque la verdad que hasta ahora no se sabe por qué han sido detenidos estos jóvenes. Ya, bueno, hago esa explicación. Cuando la policía detiene, ya, dependiendo de lo que vea, de lo que está sucediendo, puede traerlo a la oficina de la policía por el término de 8 horas. Eso es lo que corresponde al arresto. Bien. Dentro de las 8 horas la policía tiene que ponerlo a disposición del fiscal. Y el fiscal dentro de las 24 horas le tiene que tomar una declaración para ver si, por los indicios que ya existen y que ya ha acumulado en la investigación que realiza la policía, lo pasa ante la autoridad cautelar o lo deja en libertad. Bien, pero lo que le consulto exactamente... En este momento estamos en el momento procesal de que el fiscal le tome la declaración y vea si lo remita un juez cautelar o lo deja en libertad. Bien. Lo que le consulto puntualmente es, estos jóvenes, ¿qué se supone que han podido haber hecho para llegar a ser arrestados estas 8 horas? Eso es lo que... La policía lo detiene porque cree que tiene algunos indicios, porque ha encontrado en una situación irregular. Estamos esperando de que presenten estos ante el fiscal, porque en el caso de los demás, la policía en su sano criterio ha identificado que no existen elementos, por lo tanto los ha cesado en su arresto. Ahora falta ver qué pasa con los otros, digamos, que se ha quedado a disposición fiscal, que entendemos que existen más evidencias de que hayan podido haber cometido. A mi criterio no existe esa posibilidad. Ayer escuchábamos en las redes sociales y algunos medios de comunicación al coronel Johnny Aguilera garantizar la seguridad de estos jóvenes y, por supuesto, salvaguardar su integridad para que no sufra ningún tipo de vejación dentro de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Así que esperamos que esto se pueda dar de esta manera. Gracias, abogado, por atender nuestras consultas. Gracias a usted y un abrazo a tu gente. Muy bien, esta es la situación entonces que están viviendo las personas que continúan arrestadas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, producto de los enfrentamientos con los policías que resguardaban la zona del Cambodromo ayer, cuando el movimiento al socialismo realizaba el cierre de su campaña. Estaremos atentos para ver lo que transcurre en esta jornada respecto a la situación legal de estas personas. Continuamos con más. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen